Superando la depresión, encuentra esperanza y bienestar en tu camino. En un mundo donde la velocidad de la vida no se detiene, es fácil sentirse perdido. La depresión es un gigante silencioso que muchos enfrentan día a día. Pero aquí estamos para recordarte, no estás solo. Imagina una luz al final del túnel, esa es la esperanza que hoy queremos compartir contigo. Historias de superación nos rodean, reflejo de que la luz interior tiene el poder de guiar incluso en la oscuridad más densa. La autoexploración es el primer paso. Reconocer nuestros propios sentimientos es como descubrir un mapa que llevamos dentro. Este mapa nos guía a entender qué nos duele y por qué. Conectarse es fundamental. En un mundo conectado por tecnología pero desconectado en lo humano, buscar esas conexiones significativas es como encontrar oasis en desiertos. La fuerza está en compartir, en saber que otros también han sido faros en tormentas. Practicar el bienestar no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Comienza con pequeños actos, una caminata al aire libre, leer un libro que te inspire, meditar aunque sea unos minutos al día. Recuerda que cada persona tiene su propio ritmo. No compares tu proceso con el de los demás. La superación es personal y única. Lo que funciona para uno, puede que no funcione para otro, y está bien. La naturaleza ofrece lecciones de resiliencia. Observa cómo después de la tormenta más oscura, el sol brilla con más fuerza. Así también, después de momentos difíciles, podemos encontrar una fuerza renovada. Rodearte de positividad es clave. Escoge conscientemente lo que consumes, desde las noticias hasta las redes sociales. Rodearte de mensajes positivos y constructivos nutre el alma y la mente. Hay poder en la vulnerabilidad. Pedir ayuda es un acto de valentía, no de debilidad. Reconocer que necesitamos a otros es reconocer nuestra humanidad, nuestra necesidad de conexión y apoyo. Las prácticas de gratitud pueden transformar nuestra percepción de la vida. Cada día, encuentra tres cosas por las cuales estés agradecido. Verás cómo cambia tu enfoque de lo que falta a lo que abunda. El arte tiene un poder sanador. Encuentra una forma de expresión que resuene contigo, sea pintar, escribir, bailar o cantar. El arte nos permite liberar emociones y encontrar belleza en nuestra vulnerabilidad. Establecer rutinas de bienestar contribuye a nuestra estabilidad emocional. Puede ser tan simple como asegurarte de dormir lo suficiente, alimentarte de manera saludable y establecer límites saludables en tus relaciones y compromisos. Recuerda, tu viaje es tuyo y es único. Celebrar cada pequeño paso adelante es vital. No subestimes el poder de celebrar tus logros, por pequeños que sean. Finalmente, nunca pierdas la esperanza. La luz interior brilla incluso en los días más oscuros. Busca esa luz, nutrela, y recuerda, siempre hay un camino hacia adelante. Tú tienes la fuerza para superar cualquier desafío.